¿Quién quiere tener a sus amantes, a Yael? Que se vaya. Este es mi lugar. Junto a mi hijo. Junto a esta tía que tanto quiero. Esta es mi casa. Ahora más que nunca siento que todo esto... es... mío. Mena. Me hace muy feliz sentir que... vuelves a ser la luchadora de siempre. El dolor me da fuerzas. Si mi marido dejó de amarme... tengo a mi hijo. Voy a vivir por él. Nadie me va a destruir. Tengo que seguir. Sí, querida. Así sea, Cámbala. Yo no soy un juguete de Franco. Él no puede jugar conmigo. Él no puede usarme de esta manera. No. Me duele, pero... tengo que aceptar que se está... se está comportando como un... un verdadero hijo de Teresa. Pero yo lo quiero, tía. Lo quiero. A pesar de todo lo que me hace, yo lo quiero. Lo quiero, lo quiero. Lo quiero, querida. Él siempre va a ser mi sobrino del alma, pero... hay cosas que no se pueden aceptar. Yo no puedo tolerar lo que te ha hecho. Te duele, mi querida. Todavía te duele. Menos. Tía. Sí. Yo te digo todas estas cosas de Franco que... que si quiere irse, que se vaya, pero... si me deja, yo me muero. Yo lo amo. No sé si quería vivir sin él. Yo sé que está enfermo. Pero también sé que yo lo puedo curar. Con amor, tía. Con amor todo se cura. Estoy decidida. Voy a luchar... para recuperarlo. Sí, querida. Pero si él se quiere olvidar de todo lo que vivimos... si él quiere terminar con todo... yo no. Te lo juro, tía, yo no. Y mucho menos voy a renunciar a mi hijo. Nena. No... no metas a Lucas en esto. Tía, no soy yo quien lo usa como un botín de guerra, sino Franco. Es él quien me impide acercarme a Lucas. Quien me impide besarlo, abrazarlo, limparlo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Tienes toda la razón del mundo, querida, pero... tienes que hacer todo lo imposible para que Lucas no sufra. Tía. ¿Entiendes? Él no puede estar en el medio de esta pelea entre ustedes dos. ¿Entiendes? Tía, lo único que quiero es darle todo mi amor de madre. Tengo el... lo único valioso. Permiso. Ahí está. Hijo mío. ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! 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 La moda estuvo estupenda, tuvimos un juez, el que nos casó, muy gracioso, feteaba, feteaba, pero tenía mucho sentido de humor. Cuando yo le dije que tenía la empresa de pompa púnebre, hizo así. ¡Ay, valentí, por favor! ¡Ay, es que se lo contaste a todos mis amigos! ¡Qué bestiante! ¡Tiene razón, amor, tiene razón! ¡Felicidades, mi amor! ¡Colita, por qué no trae un poquito de champaneta! ¡Sí, por favor! ¡Extra bruja! Sí, y después ya a todos los demás, así celebramos. ¡Clarita! ¡Clarita, vas a felicitarnos! ¡Clarita! ¡Clarita, qué linda! ¡Tú me confuciabas! ¡Clarita! ¡La, la, 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 la! ¡Siempre fue así de simpática! ¿Y? ¿Y qué? ¿No me vas a contar nada? ¿Nada de qué? ¿No llega la misteriosa? Esos ojos la dilatan. A usted le pasó algo raro. No sé, Cora. Vino esa mujer a buscarme. Me dijo que Franco estaba muriendo. ¿Pero qué? Eso no puede ser verdad. Si Franco vino a buscarla cuando usted salió. ¿Qué? ¿Pero qué sucede? No lo sé. No lo sé. Vi a un hombre, muerto, en el piso, un cadáver. Lo sabía, lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Las velas. Las velas me dieron la señal. La muerte estaba a su lado. La vida, la vida. No lo sabía, no lo sabía. Mucha gente, pero por lo menos podrías aparentar un poco de alegría, ¿no? No digo tirar serpentina, pero, no sé, ser un poco más diplomática. No moleste a la señora. Usted se calla que estoy hablando con mi cuñada. Y vaya a servir el champán que le pedí. ¿Por qué no se encierra con su hermosa y brindan con sal de frutas? Espera, ¿por qué? Por favor. Uy, no es tirando todo. Bueno, ya tengo el rollo de fotos. ¿Qué están cuchicheando ustedes, eh? Nada, señora. Nada. Estábamos pensando una sorpresa para Lucas. Ah, bueno, si es una sorpresa para Lucas, puede seguir. Uy, cuchicheando tranquila. ¿Roberta? Sí. Tengo que salir ahora con este chico. ¿Sabes qué se puede hacer con un niño en una plaza? No sé qué lo estará. Supongo que ya lo puedes dejar solo en tu hogar. O mejor, le compres algo rico y lo sientas en la arena solito. O que no moleste. Pero no, que ahora ya sé. Ay, si lo llevas a tu tía para que lo sientas en tu toma solito. Ay, es una idea brillante. Tía, tía. Sí, tía, tía. Un poquito de atención. Se me acaba de ocurrir una brillante idea. Dime. Genial. Sí. ¿Por qué no nos acompañas a Lucas y a mí a una plaza? Vamos los tres. No vamos a divertir mucho. De ninguna manera. ¿No quieres venir? No. Entonces. No quiero interrumpir el idilio. ¿Qué idilio? El de Lucas con su mami. Él quiere estar solo con mamita, ¿verdad? ¿Viste que dijo que sí? Entonces, vamos. La van a pasar muy bien juntos. Bye. Vamos. 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 Tía. Me imagino un pobre hombre tener que llevar lo necesario, ¿no? ¿En qué estado quieres que no diga? Por favor, Contoro. ¿Qué quieres? ¿Que Agüero se prepara para recibir visitas, acaso? Perdona, son los nervios, Franco. Son los nervios. No hacía falta este café. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, me tomé el atrevimiento de poner aviso fúnebre, crecer los diarios y el nombre de la empresa. ¿Qué? Él sabe dónde lo velan. Seguramente ellos, si sabrán mañana, no le están haciendo una autopsia. Qué horror. Franco, Julia lo quería mucho. Era... Era su jefe. Además, se llevaba muy bien con él. Lo quería mucho, de verdad. Lo quería mucho. Qué horror. Qué horror. ¿Azúcar? Hola. No, gracias. ¿El señor Franco? Si le pasó con él, ¿quién le habla? Un segundo. Hola. Sí. Bueno. Bueno, nos vemos ahora. Si hay algo para allá. Julia, suspenda todas mis entrevistas para mañana. Escucha, necesito hablar de mí. No, no, no. Se trata de tu madre, es algo importantísimo. Ya tuve suficiente problema suerte. Pero se trata de tu madre, Franco. Qué barbaridad. Qué horror. Julia, ¿quién le llamó? Una mujer. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? Una tan cura. Mucha. ¿Quéィ? No. No.